Si está buscando formas de desbloquear su eCloud, la mejor opción es omitir la activación de eCloud con IMEI gratis. Discutiremos las dos formas más simples y efectivas que lo ayudarán con el desbloqueo de IMEI. En primer lugar, conecta a iPhone a la computadora, abre Tenorsare 4 Meki. Empezar. El 4 Meki entra a iPhone a Modo de recuperación, según las indicaciones. Prepara presiona el botón volumen baja y botón encendido junto por 5 segundos. Haz clic en Empezar. Después de 5 segundos, presiona botón encendido solo por 10 segundos. iPhone se desbloquea. Todos los pasos son muy simple y fácil. Activar iPhone por otra vez. Si les gustó este video, por favor, me dan un gusto y no olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!